Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Chilpancingo Guerrero, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación irrumpieron en el edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Desalojaron el personal y causaron destrozos en la fachada. Con palos golpearon las puertas de entrada, lo que provocó que algunas personas salieran asustadas. Por otro lado, el equipo argentino de antropología forense logró identificar a tres de los 30 cuerpos recuperados de fosas clandestinas en Guerrero. Indicaron que ninguno de los tres cuerpos pertenece a los 43 normalistas desaparecidos. Agregaron que los restos encontrados en la zona de Pueblo Viejo pertenecen a tres personas desaparecidas en Iguala en meses pasados. Finalmente, señalaron que las familias de estas tres personas ya fueron informadas y que entregaron al Ministerio Público los dictámenes correspondientes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.